El Instituto Nacional Electoral, a través de su vocalía ejecutiva en Coahuila y el Consejo Cívico de las Instituciones, llevará a cabo el primer debate entre los candidatos a senadores de la República y el primero de ellos será este viernes. Es una oportunidad para que los aspirantes, los candidatos y candidatas puedan a la ciudadanía, exponer cuáles son sus propuestas, cuáles son sus plataformas y también en esta ocasión los debates han sufrido algunas modificaciones, ya les dará los pormenores el doctor Córdoba, no es un ejercicio cartonado en donde nada más se hagan preguntas, sino auspicia otro tipo de dinámicas. Del debate en sí habló el coordinador de esta actividad a realizarse en el auditorio de la Universidad Lasalle de esta ciudad. Dos debates, uno en Saltillo que se va a llevar a cabo el próximo viernes 18 y otro en Torreón que va a ser el día 15 de junio. El de Saltillo va a ser en la Universidad Lasalle, el señor rector nos ha hecho el favor de proporcionarnos la sede, todos los acuerdos han sido tomados conjuntamente con los partidos políticos en consenso con ellos, entonces las universidades se escogió la Universidad Lasalle. Bueno, la duración del debate va a ser entre 90 y 100 minutos, va a estar distribuido en dos ejes temáticos. En Saltillo el primer eje será corrupción e impunidad y el segundo salud y educación, mientras que en Torreón se hablará de seguridad pública, violencia, crecimiento económico, pobreza y empleo. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.